El Corrián Nunca le enseñe a romandar Se fue tras luces pálidas Ella veía desprendismos y horas del mar Aeropuertos unos vienen, otros se van Igual que Alicia sin ciudad El valor para amar se hace miedo a llegar Llueve en el canal La corriente enseña Camina hacia un mar Y todos duermen ya La corriente enseña 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 Suidad La corriente enseña Ella duerme en la serenada 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 ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... La de los bailes terminan Voluntan Voluntan Terminar Terminar Voluntan Voluntan Si no salas y Fuéramos todos Te digo que se lo voy a enviar a mi madre, joder